P-P-Po-Po-Gipack Cuando salgo del auto El ruido me está llamando Escucho una risa falsa Y así comienza el show Mi corazón estalla Baila sin parar Nuevamente me dejo llevar Mi corazón late fuerte Cuando salgo a buscarte en la oscuridad Me enamoro de nuevo Y regresa a mi la ilusión P-Po-Gipack 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 P-Po-Gipack